Y una grave emergencia se presentó en el corregimiento de Berlinton a debido a una inundación que destruyó cultivos de cebolla y dejó daños en vehículos que son utilizados por los campesinos para el transporte de los productos del sector, por lo que dejó pérdidas económicas. Las fuertes lluvias presentadas provocaron que el río Jordán se desbordara en las últimas horas de la tarde del pasado viernes 10 de mayo.